hola amigos y hoy venimos con un vídeo un poco diferente sobre 20 curiosidades de los Agopolli mientras veis a los míos que están por aquí, bueno, esto no es un Agopolli, es un periquito ya lo conocéis todos, y mientras podéis ver los que hace tiempo que no los saco ahí tenemos a Bicho, ahí tenemos al periquito Polli, tenemos a Dorito, a Alita a Bicho, que ya lo había dicho, y aquí tenemos a Ariel bueno, vamos a empezar con las curiosidades esta clase de aves son muy conocidas por el amor que se tienen el uno al otro cuando se emparejan, el amor es para siempre como el dicho bien dice, hasta que la muerte no se pare curiosidad número 2 son unas aves muy listas y con mucho entrenamiento aprenden órdenes como venir, subir, recoger cosas y muchas más cosas curiosidad número 3 les encanta el agua, en este caso, les acabo de poner el agua y limpia y no me quieren hacer caso, no quieren bañarse venga Ariel, a bañarte venga, venga, no quiere es raro, siempre si les pongo agua neva, siempre viene bueno, les encanta el agua, les gusta ducharse todos los días ya sea debajo del grifo, en una bañera o incluso en un vaso cuando estamos bebiendo mirad, ay, es animado pues vaya, pues sí que te ha durado poco sí que te ha durado poco el baño, muy poquito bueno, curiosidad número 4 son aves muy territoriales con su espacio y suelen ser bastante agresivos con otros animales o personas desconocidas incluso con nosotros mismos, si no se les educa muy bien bueno, curiosidad número 5 bueno, ¿dónde vais todos? a todos encima de mí todos encima de mí, venga curiosidad número 5 en esta especie las hembras suelen ser bastante más malas que los machos y más territoriales dos hembras juntas en una jaula difícilmente podrán llevarse bien aunque siempre hay alguna excepción curiosidad número 6 para saber su sexo siempre tiene que ser mediante una prueba de ADN no me vale eso de poner el dedo a ver si los huesos están separados o no están separados si es por el color por cosas de esas, no los agapornis siempre, siempre por ADN siempre por ADN ya tenemos a 10 curiosidad número 7 el agapornis fue descubierto en 1887 por el doctor Fisher en África pero no llega a una Europa hasta el año 1973 año en el Piedadací un zoologo alemán trajo algunos ejemplares en ese año curiosidad número 8 su nombre agapornis viene de la unión de los términos griegos agape que significa amor y hornis que significa ave por eso se les llama pájaros del amor curiosidad número 9 si solo tenemos un agapornis en casa éste se emparejará con alguien de la casa y nunca se separará de esa persona le encantará que le haga mimos curiosidad número 10 el agapornis es digodáctilo y vosotros diréis ¿qué significa esto? pues que tienen las garras diferentes a otras aves en su caso dos dedos apuntan hacia adelante mientras que otros dos lo hacen hacia atrás vamos a ver si podemos verlo en alguno de ellos a ver, a ver mirad justamente con este que tiene una patita ¿veis? tiene dos dedos hacia adelante y otros dos dedos hacia atrás bueno, no sé si podéis verlo bien a ver aquí es que como no se están quietos pues no podemos a ver ahí tienen dos y otros dos en la parte de atrás tenemos ayer comiéndose un premio de estos bueno vamos por el número 11 se caracterizan por su larga longevidad pudiendo vivir una media de 10 años pero pueden llegar si los cuidamos muy bien hasta los 15 años así que todos cuidados bien a ver si nos llegan a los 15 años el mío más grande es dicho que tiene ya 5 oñitos ¿dónde estáis todos? que bien os lo pasáis por ahí curiosidad número 12 hay un grupo de pocos argentinos que se llama agapornis su logo es el de dos agapornis que se miran de frente uno perdonad su logo es el de dos agapornis que se miran de frente encima de un corazón rojo madre mía la que me están armando las perritas por ahí no sé qué estarán haciendo estos dos siempre están juntos siempre están juntos curiosidad número 13 una característica muy importante de ellos es la gran variedad de colores que tienen muchos tonos diferentes lo que hace que la gente se interese por ellos son muy bonitos inteligentes y cariñosos ya veis todos los colores que tengo yo aquí aquí tengo un personata aquí tengo un freezer colores verdes disáceos azules blanquecinos vamos vamos muchos colores ¿eh? ¡ay! chicos y son todo machos los pobres están súper encelados siempre que me ven empiezan a hacerme de todo a hacer sus regurgitaciones para darme comidita ¿eh? número 14 hay 9 especies diferentes de agapornis en el continente africano pero los que nosotros más conocemos son los fischer roisicoli y personata este es un fischer este a ver este es un fischer aquí tengo un personata es que estaba encima de mí este no sabemos lo que es o sea es un fischer o un personata y este es un cruce entre fischer y personata seguimos curiosidad número 15 las hembras pueden poner de 3 a 8 huevos una vez se reproducen curiosidad número 16 debido a los sociales que son siempre se recomienda tenerlos en pareja o si se puede en grupo como los tengo yo si es en pareja pues siempre un macho y una hembra también pueden convivir en machos juntos curiosidad número 17 pueden llegar a emitir pueden llegar a emitir sonidos y decir algunas palabras los míos que la verdad no dicen ninguna palabra porque tampoco estoy yo muy pendiente de estar aquí todos los días repitiéndoles cosas yo vengo les digo buenos días les hablo les digo unas cositas y todo eso pero tampoco estoy ahí repitiéndoles muchas cosas pero si eres muy cansino con ellos pues seguramente muchas veces pues entonces sí que podrán llegar a decir palabras y imitar sonidos curiosidad número 18 muchas personas los crian a vapilla como yo como yo por ejemplo para que sean más sociables sacándolos del nido pues a los 22 días más o menos los sacamos del nido y les damos papillita y así son mucho más sociables qué gusto están ahí comiéndose sus premios curiosidad número 19 su tamaño oscila entre los 13 y los 16 centímetros hola se ha ido mira Dalita les he puesto premios por varios sitios y curiosidad número 20 hay una vallera de Agapornis que está en peligro de extinción es el nigriguenis y su peculiaridad es que alrededor de su ojo tiene un color marrón oscuro bueno y hasta aquí las 20 curiosidades espero que este vídeo que ha sido un poco diferente os haya gustado quería enseñaros los Agapornis porque la verdad que hace mucho tiempo que no os los enseñaba y pues para que vierais cómo están están todos perfectos perfectísimos y se lo pasa a moma destrozándomelo todo todo lo destrozan tengo que ir siempre cambiando cosas ahora ya me se me secaron las ramas de olivo que las tenía puestas tengo que ir a por más que ponerles más y ponerle más cositas porque es que tengo mira esto lo rompieron lo tengo enganchado ahí bueno tengo que hacer unas cosas para que todo lo rompien y tengo que ir haciéndoles más cositas y comprándoles pues más cosas para que puedan tener aunque tienen muchas y ahí tenemos el periquito polli ¿dónde estás? ahí periquito polli dorito hola dorito hola guapo que me quiere mucho el dorito ¿eh? ¿a que sí? el dorito me quiere mucho siempre está encima de mí ¿eh? dorito guapo claro que eres muy guapo ¿y tú alita? alita que al final no eres alita eres alito pero bueno alita y ariel ariel también ¿dónde está? ya se están peleando por la comida pues hay comida de sobra hay comida de sobra y el bicho ¿dónde está el bicho? uh no lo veo ¿siempre está por el suelo? tengo miedo ah mira está allí vale el ariel el bicho y el polli uh la polli polli es el único que no me hago con él no quiere venirse encima de mí bueno chicos aquí nos despedimos de todos vosotros espero que os haya gustado este vídeo más diferente ya me diréis si queréis que haga otro vídeo de curiosidades si os ha gustado ya haremos más vídeos y decidme en los comentarios qué vídeo de curiosidades os gustaría que hiciera el próximo así que bueno me despido de todos vosotros un fuerte abrazo para todos y ah y agradeceros a todos los que me dijisteis los que veis los vídeos y por qué hoy los veis más o por qué los veis menos y todo eso os lo agradezco a todos mucho de corazón así que me habéis dado ideitas para hacer bueno hasta otro vídeo amigos aquí nos despedimos Alita, Ariel, adiós 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 decir adiós 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 aquí está Ariel no sé qué está haciendo con una manita ¿qué haces Ariel? ¿qué haces? Ariel y adiós 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 adiós